Estamos enteritos, estamos en el inicio, estamos en el comienzo. Creo que ha sido un año que en lo personal me ha enseñado mucho y un 2021 que me está empezando a sonreír de una manera hermosa, con galardones de esa manera que ya te indico lo que para mí representa, lo que para mí representa Regresa a mí, lo que para mí representó cada premio. Sí, ahora está precisamente en tendencia número 4 en YouTube y en los 4 días pasamos más de un millón, que me sorprendió muchísimo, créeme que cada canción evoluciona de manera diferente. Era esa respuesta de Dios que estaba esperando, porque durante la pandemia me cuestioné muchas veces, lloré muchas veces, entré en depresión casi un mes, cuestionándome si realmente quería seguir, si podía seguir más que querer, porque quizás yo tenía todas las ganas, pero veía un panorama muy oscuro como artista y dije, bueno, realmente puedo seguir o me freno un tiempo, dejo mi carrera, me dedico a otra cosa, veo otro emprendimiento. Y ahora un 2021 que empieza a sonreírme de esa manera, con premios, con la gente que está pendiente de mis canciones. Sobre pasar un millón de visitas en 4 días, son cosas que yo me quedo pensando y digo, qué hermoso, realmente estamos al inicio de todas las cosas que espero que se vengan, seguir trabajando a diario, seguir lanzando canciones, y este año en lo personal se cierra de una manera muy linda, porque tentativamente por octubre o noviembre estaré colaborando con un artista internacional que me encanta, que ya grabamos la canción y posiblemente el video lo grabemos aquí en nuestro país. Y la culpa te va, me ya llenaré, te va, te va, te llenaré.